Aquí le canto estos versos, recordando a un gran amigo. Te voy a decir su nombre y también sus apellidos, siempre ha sido muy humilde, es muy cierto lo que digo. Nacido en tierra caliente, muy cerca de Apatica, y en donde vivió su infancia, nunca lo podrá olvidar. El pueblo de Charapento, el estado de Michoacá. Hace ya más de treinta años que la frontera cruzó. A los quince años de edad, buscando vivir mejor, gracias a Dios lo ha logrado, por ser muy trabajador. Javier Valle de a su nombre, es a quien yo me refiero, en cuestiones de negocios, para todo muy derecho, por ser hombre de palabras, que tienen mucho respeto. Un saludo para Ignacio Valle, a su hermano Mariel, y su sobrino José Fernández, luego están nuestros compadres, Las Landa, y arriba Charapento. Un viernes por la mañana, de California salió, para llevar un encargo, al estado de Orejón, ya estamos cuatro pendidos, que le pusiera un sopló. En el año dos mil once, un día menos esperado. Bolado ya iba enrolando, y su suerte había marcado, la tía ya lo esperaba, y a Javier Valle arrestaron. Por un error del destino, un tiempo fue prisionero. Javier es hombre de ley, nunca se arruga el cuero, tu familia está en su mente, siempre ha sido lo primero. Pero él no estaba solo, su esposa lo acompañaba. Y también la detuvieron, mientras que se investigaba, Javier como todo un hombre, a su esposa liberaba. Señor, ya me despido, y aquí les mando un abrazo, aquí les dejo estos versos, para que sigan cantando, el corrido de Javier. Y siempre ha sido muy precario.